Muy bien, estamos descendiendo desde el compás 15, Hanon 3, pasamos al 16. Estamos en el compás 16, pasamos al 17. Repetimos 16, mirando la partitura. Fado, la, si, do. Fado, la, si, do. Fado, la, si, do. Re, do, si, do. Re, do, si. La, si, do. Fado, la, si, Fado, la, si, Fado, la, si, do, re, do, si. Pasamos al 17. Mi. Mi, re. Perdón, mi, si. Mi, si, do, la. Mi, si, do, si, la. Mi, si, do, si, la. Pasamos al 18. Re. Ve, la, pa, sol. Ve, la, pa, sol. La, si, da, sol. La, si, da, sol. Ve, la. Ve, la, pa, sol. La, si, do, si. Pasamos al 19. Go, sol. Go, sol. Go, sol, y pa, sol, la, sol. Go, sol, y pa, 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 sol, y pa Estábamos en do, compás diecinueve. Do, sol, mi, fa, sol, la, sol, fa, pasamos al veinte. Si, do, re, mi, fa, sol, lo, mi, si, do, re, mi. Si, do, re, mi, fa, sol, lo, mi, si, do, si, do. Si, do, re, mi, fa, sol, lo, 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 mi, fa, sol, mi, fa, sol, lo, mi, fa, sol, 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 mi dos. Descendiendo ya es diferente a cuando estábamos ascendiendo, pero ahora vamos descendiendo hacia la izquierda. Uno, tres, mano izquierda. Uno, tres, dos, tres, cuatro, mano izquierda. Fa, sol, fa, mi, fa, sol, fa, mi, fa, sol, fa, mi. Vamos con faz veinte y uno, veinte, con faz veinte, Hanon tres. Vamos al veintidós, sol, la. Corregir, me equivoqué, era el veinte, si. Si, fa, re, mi, fa, do, no. Vamos al veintiuno, la, la. otra vez vamos al veintidós veintidós sol compás veintitrés compás veintitrés compás veintidós sol Fado Compás veinticuatro, compás veinticuatro, mi Fado 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 Dos, 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 tres Papá Mueve el dedo dos, mano derecha, para pasar al segundo grupo de semicorcheras. Mi, mi, sol, la, si, do, si, do, si, do, si, do, si, do, si. Compás veinticinco re. De la, 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 de la parte, de la derecha, de la derecha, de la derecha, una. Mano izquierda, uno, tres, cinco, cuatro. Primer grupo de semicorcheas, veinticinco. Tres, dos, tres, cuatro, tres, dos, tres, cuatro, mano izquierda, tres, dos, tres, cuatro, mano derecha, tres, cuatro, tres, dos, tres, cuatro, tres, dos. Compás veintiséis, do, do.